Un canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná Más allá un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance En el mundo neymarco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va, con mi amada por el río Me siento, no, con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de azahar Con su sol, un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance En el mundo neymarco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va, con mi amada por el río Me siento, no, con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de azahar Aromas de azahar